Y también Georgia podría convertirse en la sede de la empresa Tesla. El propietario Elon Musk públicamente ha expresado su descontento con el estado de California durante esta pandemia. Ha enfatizado una posible reubicación de la planta Tesla a otro estado, aunque no se ha confirmado que Georgia sea su estado de preferencia para establecer aquí su negocio. A través de su cuenta de Twitter, Musk ha dejado saber su sentir sobre la reapertura de negocios en nuestro estado. Según el servicio Reuters, Georgia sería uno de los estados que está tratando de convencerlo para liderar o líderes estatales que no lo han confirmado.